y dios te bendiga mira quiero hablarte brevemente sobre el proceso mira en santiago 1 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que dio ha prometido a los que le aman mira hay personas que se pasan años orándole a dios orándole desde que ellos quieren crecer en los caminos de dios de que ellos quieren ser usados por dios de que ellos no quieren ser la misma persona que ellos han venido siendo años tras años que ellos quieren crecer y quieren ser útil en los caminos de dios quien se herramienta útil en las manos de dios y hay personas que anhelan eso hay personas que desean eso en su corazón se pasan años tras años orando y cuando ven a otras personas ser usado por dios ese anhelo en su corazón arde porque quieren ser usado de la misma manera hay mucho que lamentablemente hay que decirlo así hay muchos que anhelan ser usado por dios por por fama porque quieren ser conocidos pero hay otros que es porque desean trabajar en los caminos de dios de que desean ser usado por dios con un modelo y gloria para lo que pasa que entre los años que esas personas pasan pidiendo le pidiendo le pidiendo le pidiendo a dios ser usado llega el momento de su producción llega el momento porque todo tiene su tiempo que en el momento de que esa persona sea promovido de que esa persona reciba la bendición que ha sido despachada del cielo para dios comenzar a usar esa persona pero o antes de ser usado viene la prueba todo amerita sacrificio todo amerita un precio todo tiene un precio más que dios le pone precio a que aquel te use el deseo de dios es usar a todo el mundo el deseo de dios es hablarle a todo el mundo y que todo el mundo pueda conocer su voz el problema es que todo amerita esfuerzo todo amerita el sacrificio tú va al gimnasio y para poder conseguir tu objetivo no lo consigue de hoy para mañana no todo es un sacrificio te metes a la universidad y en la universidad tú no consigues la carrera de hoy para mañana no todo es sacrificio entonces de la misma manera en los caminos de dios todos tienen su tiempo entonces llega el proceso el proceso dios permite el proceso dios permite el proceso para dios moldear tu carácter para dios sacar lo mejor de ti para dios quitar lo malo que hay en ti porque aunque tú creas que tú estás bien en los caminos de dios siempre hay cosas que el diablo te señala que el diablo dice él no es merecedor de recibir eso que tú le quieres dar porque él tiene esto entonces dios permite el proceso para que tú aprendas a valorar lo que él va a poner en tus manos entonces qué pasa que en medio del proceso en medio del proceso mucho se queda mucho fracasa y muchos no logran salir del proceso airoso tú te puedes caer en el proceso pero tienes que volverte a levantar porque en medio de tu proceso dios está contigo entonces el proceso se ha comido a muchas personas que aman a dios porque en el proceso se le olvidó que dios está con ellos en los momentos malos en los momentos buenos y que a los que aman a dios todas las cosas les ayuda bien todos los versículos la historia dejó todo se le olvida y hay muchos que se quedan en el proceso y no logran terminar y su promoción quedó estancada porque sataná va a hacer todo lo posible porque tú no seas promovido porque al momento de que tú seas promovido tú eres peligro tú eres amenaza para el reino de las tinieblas porque tus ojos van a ser abiertos porque tú va a comenzar a ver las cosas de una manera diferente porque cosas van a ser reveladas de una manera sobrenatural más amplia que como antes no pasaba en tu vida entonces muchos salen airosos del proceso y por eso muchos que han sido procesados hoy son de edificación a muchas personas y tú ves como dios lo usa grandemente pero ellos fueron procesados ellos fueron procesados ellos lloraron mucho y pasaron por momentos amargos pero qué pasa dios le gusta que nosotros pasemos por procesos no a dios no le gusta muchas veces los procesos yo una vez hablé de eso muchas veces los procesos pasan porque nosotros lo provocamos por las acciones otras veces no la provocamos pero dios lo permite para sacar de nosotros lo mejor acaso jose el hijo de jacob provocó provocó su proceso no el no lo provocó pero dios permitió que pasara para poder hacer de él lo que él hizo después así que en tu proceso no te quejes no cuestiones a dios mantente en silencio mantente firme mantente luchando porque yo está contigo en tu proceso y el proceso no lo mire como algo malo míralo como la promoción que te va a llevar el próximo nivel dios te bendiga dios te guarde y